Mami, yo seré incapaz de romperte el corazón y destrozarte la vida Mami, si tú estás consciente que trae tanta gente, tú eres la preferida Ya me dijeron elegir entre cuatro millones y jugar con tu vida Mami, yo perdí la apuesta que tú no estás en venta Mami, tú eres mía De tu cuerpo yo tengo derecho, doctor No me importa tu pasado, solo sé que conmigo tú estás mejor Y en la cama cuando hacemos el amor Cuando nos comemos, hacemos cosas de lobo Y que en mi te llamo, mami, sé que es alguien entre nosotros Y quiero que sepas que yo, estoy frito con tu persona Tú me sacas de este planeta, símbolo de cometa, contigo voy lo más Tú sabes que yo pa' tomar que daño, porque contigo se me da Mami, no soy delincuente, pero por ti manto y que me echan perpetua Ey, 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 24-7, yo te estoy pensando Mami, tú me tienes sin fumar volando Ahora estoy despierto, pero estoy soñando Con que te viniste, mami, a ir chingando Y dándomela ahí, 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 ahí Pero aunque te hablo así, así, así Y de la fiesta y las mujeres, mami Tú me tienes lo bueno, amor, aunque sí Yo tengo derecho a autor Oh, no me importa tu pasado, solo sé que conmigo tú estás mejor Y en la cama cuando hacemos el amor Cuando nos comemos Hacemos cosas de loco Y que misterio, mami, queda aquí entre nosotros Dice, mira, dice, mira y mete el lego, porque tú estás pegado Que en esto yo soy bueno, mía, estoy en las dos manos Oye, mía, la dos manos, que ya, que ya, que ya tú sabes que yo soy cerrado, ni se ya Uy, ya te voy a morir, tu persona, no me guardes problema, no me desilinjona Que ya tú me conoces, muy bien, así que déjate falacia tú Y quiero que sepas que, oh, 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 tú fritas con tu persona Tú me sabes que este planeta, sin bola, cometa, contigo voy yo más Tú sabes que yo puedo más que te daño Pa' que contigo se meta Mami, no soy delincuente, pero pa' ti, ma, di que me echen perpetua Ey, tú se mira y se mira y tú sabes que el cerro promete Y esto está pegado sin salir Yo no puedo ver cómo estos niños se encariñan Eso no lo puedo permitir Ay, yo, la minoría manda, cerro manda Ando con el bandolero, el aguante music Ey, morito pa' que se va Haciendo canciones con letras Dilo honesto, ey, ale, ey Oye, wanky, de la esencia Viva, wanky, de la esencia Dilo honesto, ey Tilo honesto, ey,07 Dilo honesto, ey, coche poor, andalaj Y por eso, no, en tu lado títate